Hola, bienvenidos a un día más a mi canal FDWinFi y hoy vamos a hablar de que se ha hecho oficial la activación de la segunda palanca para el FUBUCU Barcelona, pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle a like. El FUBUCU Barcelona existe y el 6th Street llegan a un acuerdo para la adquisición de un 15% adicional de los derechos de televisión del club de la liga. 6th Street ha conseguido el 15% después de haber conseguido también el 10%. En total, 6th Street recibirá el 25% de los derechos de televisión del club de la liga durante los próximos 25 años. La operación del 15% es la siguiente. 6th Street le pagará por el 15% 330 millones, pero le generará una plusvalía de hasta 400 millones al FUBUCU Barcelona. El FUBUCU Barcelona, gracias a los 400 millones, amortizará 100 millones de crédito con Gold Massage. Hay que recordar que el crédito fue pedido por 595, entonces con esos 100 millones ya sólo deberá 495 millones del préstamo. Sweet Street ha pagado en total 537 millones por los 25% de los derechos televisivos de la liga y al Barça le ha generado unos ingresos con plusvalía de un total de 667 millones de euros. Y bueno, hasta aquí mi vídeo. Si os ha gustado suscribiros, dadle a la campanita para que llegue a las notificaciones de mis vídeos, dadle a un like para que llegue a la noticia a todos los cuales del mundo. Visca el Basar, Visca Cataluña y ya se ha activado la segunda palanca. Se habla que gracias a esta segunda palanca podemos gastar 200 millones para fichajes. Pero tanto es importante eso como empezar a activar ya las ventas de jugadores que es necesario para poder seguir trayendo jugadores. Porque si traemos, traemos y no salen, mal andamos. ¡Suscríbete al canal!